Con gente como vosotros, trabajo con vosotros e intento haceros la vida fácil. De hecho, una de mis intenciones en la empresa es que las fabricantes tengan el mínimo número de problemas posible para que ellos produzcan bien. No me estoy quejando, sino que es mucho más gratificante separar la empresa de unos proyectos conjuntos para que vaya muy bien y dedicarse a algo que te entusiasme. Pues soy ya persona de WordPress desde que tuve la suerte de empezar a trabajar con la primera empresa por la otra vez después de la universidad, en la Blog Studio, y ahí seguimos. Soy, y lo entenderéis en el resto de las charlas, soy el valor de los usuarios. No únicamente de los clientes, que también, pero intento siempre dar un enfoque, intento saber, no perder el enfoque de quién es el destinatario de lo que hacemos. En último término, aunque los clientes saben, los clientes pagan para que alguien emita una información y otro alguien la reciba. A veces son muy pocas máquinas, porque muchos de estos trabajos son para otras máquinas, pero nunca hay que olvidar que estamos trabajando para personas. Tanto los que emiten, por eso me interesaba mucho que Jesús inaugurara la charla hoy, y su oyer de inauguración, como para los lectores. Ahí creo que podríamos haber trabajado un poco más en la inclusabilidad y interfaces, y espero que en sucesivamente volcamos, el programa este mejor es, el más equilibrado de ese sentido. ¿Qué puedo contaros? Ah, cebollitas. Sobre eso muy libre, que no os aburran. Lo que quiero recalcar mucho hoy, y probablemente vengo un poco, no solo pesado, sino, abuelo cebollita, y sobre todo muy insolente, voy a ser un poco duro con vosotros, y voy a intentar escaparme durante unos minutos, y no ser vosotros, sino ser alguien que os dice cosas que a mí me gustaría escuchar, o que a mí me gustaría que cambiaran la comunidad. Por eso la charla la cambié a una, con un sustituto de la Comunidad de Grupo Española, como industria. No sé si seremos una industria o no, pero como palabra y como concepto me interesaba para el resto de la charla. Es otro que, no os voy a dar el rollo de lo bueno y lo fantástico que es, pero sí hay que recordar siempre que es utilizar lo que hacen los demás, que es utilizar cosas que hacen otros, y no como un avellín usa su herramienta de trabajo, o como los niños usan los lápices para escribir, sino el propio trabajo de los demás. El código no son máquinas, sino el trabajo tan artístico como los poetas. Por eso me encanta que vuelvan a usar el code poets para referirse a la gente que trabaja desarrollando. Eso es por un lado. Por otro lado, todos los que trabajamos en software living, en un momento u otro, olvidamos que son bichos muy raros. Yo no sé, ¿cuántos de vosotros habéis intentado explicar a vuestras madres, padres, novias, novios, o lo que sea, qué es eso por el libro? ¿Cuántos habéis fallado en alguna ocasión? Quiero recordar que recordéis que lo que hacemos es algo que muy poca gente entiende, pero que merece la pena trabajar en mí, merece la pena ser bichos. Porque leer la charla de siempre, sobre ello no es una cosa de hippies, si yo lo digo para ellos, aunque también puede serlo, pero es una cosa también de trabajo de personas tan capitalistas, tan regalistas, toda la parte que podéis poner en la contraria, como lo demás. Y tenemos que ser conscientes de que, con lo que trabajamos es algo tan importante, que hay que cuidarlo. Porque recordar que trabajamos sobre hombros de gigantes, trabajamos sobre el trabajo de gente muy muy buena, mil desarrolladores por todo el mundo, y a mí me gusta mucho usar esa frase de Chacha, que dice que es atribuida a Newton, que dice lo siguiente, y ahora no carga lo que pedía. Tenemos miles de compañeros de trabajo, tenemos miles de desarrolladores, y es excepcional. La forma de trabajar que tenemos nosotros en WordPress no es única, pero sí es extraordinariamente rara. Y tenemos que recordarlo, porque lo peor que puede pasar es que se nos convirtamos en parásitos. Lo peor para este proyecto es que acabamos siendo parásitos de los demás. Trabajamos con los demás, y según decía Chacha, somos como enanos a hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos. No por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran altura. Tenemos que recordar que hay que pasar el testigo, hay que seguir trabajando de la forma en la que los que nos ayudan a trabajar lo hacen. Y hay que ser productivos. A partir de ahora vamos a hacer una serie de conceptos que los políticos, los medios de comunicación, los economistas e incluso nuestras madres usan de una forma absolutamente perversa. Y yo quiero que vosotros enseñen ellos de una forma muy realista y muy centrada en nuestro trabajo, ya sea diseñadores, programadores o lectores o creadores de contenido. La productividad es hacer cosas buenas en poco tiempo, con costes de desarrollo bajos. No sé si muchos diagnósticos no encuentras, pero el avance en los plugins, el avance en la actualización, el avance en el repositorio, en todo el orden que hay ahora sobre los plugins, que ya hace un poco tiempo no estaba, ha sido hecho gracias al trabajo de mucha gente. Y sobre todo, todos los plugins que están hablando del que se está hablando aquí hoy, o que habrá mañana, se hacen porque alguien comparte lo que hacemos. La seguridad, aquello que tanto nos obsesiona y que tanto nos cambia la vida que tendremos un problema de ese tipo, está hecha porque hay gente que trabaja y comparte su trabajo. Y también porque tampoco es esto una secta ni hay grandes dogmas. Solo voy a dar un ejemplo. Hace muy poco tiempo, un modelo de negocio como el de WooCommerce era muy, muy, muy criticado y era algo muy demonizado. Hoy WooCommerce y otros plugins y servicios como ese, hace posible que el desarrollo de temas online sea algo extremadamente sencillo, muchísimo más sencillo que hace muy pocos años. Esto está ayudando a mucha gente a vender cosas, a pequeños trabajadores, pequeñas empresas, que estamos ayudando, que al ser al cliente, también deben tener su lugar en el mundo. Y también la productividad es cuestionarse sistemáticamente o es producto de cuestionarse sistemáticamente el sistema de trabajo. Rafa, nosotros siempre hablamos de nuestro sistema de trabajo, de los tickets, de sistemas de soporte a los clientes. Rafa y el CIO cambian, se llaman Bach y Mozart, los cambian todas las semanas, siempre están tocando algo, siempre estamos probando cosas. Ya sea un sistema hecho normal para nosotros o con metodología más rígida o más rígida, pero creo que nos falta mucha realidad, falta mucha ceguera sobre qué es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando. La siguiente palabra es innovación. Olvidaros de lo que suelen decir los políticos, los que nos quieren dar subvenciones, los que quieren alabar a Apple o lo que sea. La innovación es algo que todos podemos hacer y todos debemos hacer. La innovación, para frasear el poema, la innovación es el estilo. La innovación es, en WordPress, liberar un plugin. Un problema que hemos hecho con respecto a los clientes, lo liberamos y hacemos que todo sea un poco más fácil para otros e innovar. Eso es también cambiando. Las grandes innovaciones, así como el titular del biólogo existen, existen cosas así. En el mundo real la innovación es eso, es ir paso a paso. No hace falta ser una gran empresa, no hace falta ser una gran empresa que invierte miles y miles de millones en I más D, innovar en lo que está en nuestro tejado, lo que está en nuestros dedos cada mañana cuando tecleamos es desarrollar cosas nuevas, encontrar aplicaciones nuevas a lo que otros han hecho. También viene algún tema, pero es siempre más fácil, si vamos sobre los demás. Creo que también nos hace mucha falta ser competitivos, pero no en el sentido que ha hablado CDE o en los periódicos. Competitividad también tendrá que ser en productos, en saber qué hacemos para quién. Tener muy claro, o por lo menos intentar tenerlo claro, qué es lo que hacemos. Yo estoy intentando explicaros todo esto desde mi punto de vista de una parte de un negocio, pero con mucha preocupación sobre el mundo que nos rodea y lo que estamos aquí podemos hacer. Yo creo que por un momento penséis en todos estos grandes conceptos, cómo podéis aplicarlos a vuestros vídeos y vuestros trabajos. Convencibilidad también es la relación con el cliente. Lamento mucho si pensáis que la charla de Gonzalo, del Club Express, alabándonos demasiado, no está aquí por ser cliente de México. Está aquí porque yo creíamos que era muy importante que un cliente estuviera aquí explicando qué es lo que necesita. Porque si no lo entendemos, no se va a quedar con nosotros, no va a valorar nuestro trabajo y en el último término vamos a perder el tiempo. Y por qué no, a mí me gustaría que pensáis un poco en abrir mercados. ¿Cuántos de vosotros leís los coletines de WordPress Jobs o algo similar? Es terrible, eh. Lo siento, pero es terrible. Vos veis esa exposición. No sabéis lo que estáis perdiendo, ¿eh? Hay un montón de gente en todo el mundo pidiendo auténticas chorradas. Cosas que vosotros queréis hacer dos horas, media, quince. No estoy diciendo que os ganéis la vida únicamente con eso. Bueno, se lo queréis hacer fantástico. Pero hay un montón de trabajo de mucha gente que quiere hacerlo. Y es tan simple como accederse a mirar a un foro. Tan simple como tener un blog o suscribirse por correo electrónico o por RSS a una página web. Hay un montón de trabajo ahí que es... Bueno, yo sé que mañana, dentro de tres días voy a tener... Hasta dentro de tres días no tiene mucho trabajo. Bueno, voy a ver qué hay de ahí. A ver si hay algo que puedo hacer en tres días. Y se gana. Mucho tiempo ahí. Mucho tiempo. Hay de todo. Hay gente que está fuera del saque. Hay gente que pide mucho. Hay gente que da un poco y gente que da mucho. Vamos a intentar ver a veces lo que da mucho, sin engañarnos. Creo que hay una muy buena oportunidad. Que muchos pensamos que eso de exportar, ser competitivo... Es una cosa de otra gente, no es una cosa de aquí. Todos los que saben hacer web, por ejemplo, son capaces de exportar. Solo necesitáis un rato eliminando el foro. Y por qué no también intentar ser más ambiciosos. Desarrollado de WordPress no necesita, al contrario que todos los demás, demostrar que la herramienta es fantástica. Solo hace falta el estigma común. Bueno, el estigma de ser español no es como en otros sectores. Yo uso WordPress realmente fantástica. Esto es lo que he hecho. La gente se lo hace muy, muy fácilmente. Todos aquellos que tengáis amigos o familiares trabajando en sectores que exportan o que tienen intención de hacerlo. Preguntad las dificultades que tienen. Vosotros solo tenéis que mirar un cliente en los foros. Eso es algo, un privilegio que no todo el mundo tiene y que, si lo escucháis, creo que estáis viendo mucho. Termino. Comunidad. ¿Nosotros somos una comunidad o no? A raza de mí se me ha llegado a la hora de decirlo, pero me gustaría saber si ustedes lo creéis o no. ¿Tenemos intereses comunes o no? Bueno, pues, creo que nos hace falta, perdón por poner el signo tan agresivo, que nos comuniquemos un poco más. Que nos veamos un poco menos competentes, que tampoco creo que sea muy común. Creo que hay un montón de oportunidades que perdemos por no trabajar juntos. No creo que creamos ser todos en freelance o por lo menos freelance sistemáticamente. Podemos trabajar unos con otros por proyectos. Y tampoco hacer falta que seamos todos de una gran empresa. Creo que vamos a trabajar en muchos ámbitos juntos. Uno de los objetivos de la WorkCamp es ese. Que nos conozcamos y podamos sacar muchos proyectos en conjunto. El año pasado, ¿sabes? Por nuestra parte salen algunos. También sé que hay gente que también hizo cosas a partir de ellos que se conocieron aquí. Lo que hacemos digitalmente todos los días, vamos a intentar afianzarlo un poco. A ver si nos va a ir más adelante. Y también, si somos una comunidad, nos falta pedir ayuda. Es un gran error. No admitir, me he equivocado. Es un gran error pensar que nuestro código, nuestro plugin está muy verde, está muy desordenado y que no le va a servir a nadie. Y no se libera. Nosotros somos los primeros que no liberamos todas las cosas que hacemos porque falta poder curirlo. Creo que ese es un error que cometemos nosotros y que lo cometamos durante mucho tiempo y que no queremos competir vosotros. Y quiero que recordéis que para quién trabajamos. Trabajamos para los usuarios. Aunque los clientes nos pagan las facturas. Bueno, algunos. Los que pagan. Trabajamos para alguien que trabaja o que consume los contenidos de nuestras herramientas. No hay que olvidar los usuarios. Y no hay que olvidar uno de los temas que nos vamos a tratar en algún campo. porque si no vamos a jugar mañana, voy por encima, ¿no? Trabajamos con la gente que ya no usa ordenadores ni de mesa, ni como este, ni siquiera este. Aquí hay hoy móviles que son la mitad de carne que este. No hay que olvidar que también trabajamos para la gente que consume los contenidos de forma distinta. Y me gustaría saber si estoy equivocado y si este pequeño retrato que he hecho de la comunidad es erróneo o no. Me digáis qué hacéis en estas historias que he contado, si vosotros os he identificado o no. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Preguntas? Aplausos. 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 ¿Cuánto es en español? En español, no pienses tú que alguien en España está montando un foro de trabajo en WordPress. Claro, no, no, no. ¿Hay un foro de un ciudadano? Sí, pero... No lo hay, por ahí como tal. ¿Quién le echa a...? De WordPress en general es .foros.wordpress.org Mañana... Esa charla me toca a mí mañana. Si estáis mañana aquí os va a volver a todo. ¿Vale? Que... Si no, ya... WordCamp.tv... Bien. ¿Más? Por aquí hay un español que se llama Porobeta. ¿Cómo? Por aquí hay un español que se llama Porobeta. 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 Y hay una solución de Porobeta. Mañana... Cuidado. Podéis mandarme por correo. Ahí está mi correo. Podéis ponernos un vídeo, lo que sea. Y mañana hacemos... Hacemos una recopilación. Y a ver si podemos hacer una cosa corta. O podemos compartir... Sitios donde encontrar trabajo. Corto. 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 Bueno, nada, que... Es un poquito lo que has comentado. Te iba a ver un artículo en... La de Chaparra F. En la revista de Insegui. Si alguna vez lo hacéis. Acabamos un canto de esto. En Estados Unidos. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay gente que desarrolla plugins. Que... Bueno, o hoteles. Que venden. Y... Le sacan un beneficio económico. Y en España también. En España también. Hay gente. En el box. Un solo. Un cómic. Un solo. ¿Y el que era? No. Correcto. Pero lo que quería decir. Por eso. Te pedí el micrófono. Era... La idea del español. No. 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 Bueno, creo que nosotros, cuando estamos aquí, la comunidad de Guadalupe, la gente que está empezando, primero nos damos cuenta, el intenso del privilegio, que es tener una repita por una curva de la gente tan pequeña, con una repita histórica, es ridícula, con respecto a la historia de toda la humanidad que yo conozco. Eso por un lado. Por otro, lo que nosotros nos diferenciamos de esa gente de Estados Unidos, y comparando la comunidad española de Guadalupe, con la comunidad estadounidense de Guadalupe, las diferencias con esa gente son infinitamente más pequeñas que las diferencias que tenemos nosotros con todos los que estamos de fuera, con nuestros equipos, con nuestros... Yo creo que no es una cuestión de España, de Estados Unidos, porque no hay apenas diferencia entre ellos y nosotros, que han dado pasos más adelante. El mercado, como está ahora el submercado, no es el mercado de los combates de Huelva. Es nuestro mercado mundial. Tenemos una capacidad con muy, muy poco esfuerzo, una capacidad infinitamente, pero una cosa... O sea, la gente que se dedica a exportar, envidia en esto, con poco que trabajen con ellas, es una zona increíble. Dicen, sois todos idiotas. ¿Por qué estáis trabajando para gente en España? Teniendo eso. El esfuerzo para exportar en esta comunidad es muy, muy, muy pequeño. Mucho menos de qué pensar. Y, sobre todo, mucho menos que el resto que se han producido. La crisis, como gracias a Dios, el compañero de la charla antes me ha quitado todo el tiempo en explicarme las cosas, la crisis para nosotros no debería existir. Si existe, es porque no nos estamos reforzando lo suficiente, pensar, invitando a un tejido en el centro. Bienvenido. ¿Puedo dejar de ser así? ¿Puedo dejar de ser? Realmente, ya que lo que ponían aquí, lo que decía, es decir, lo que decía, es justamente que... Un ejemplo de, no sé si se llama, no sé si bueno, veis el tema Revolución, uno de los primeros temas que se pusieron a la venta, así que no comerciados en el contexto, que voy a alcanzar casi cerca de 25.000 dólares de beneficio antes de que lo liberase. Antes de que liberase, el primero. Lo que me hace un poco el tema. Un español que plantea es eso, dice que tiene que abrir su tema por 49 euros y dice, que voy a estar tantos horas, meses, semanas, días, trabajando por alguien que se le pude con un grande tema por 49 euros. ¿Qué demás? Además lo van a plantear, porque son los españoles. No. Ese es el problema de esa persona hipotética. No. Ese es el problema del país. Es que todo el mundo piensa, pero negativo ante lo positivo. Sí. Pero no, pero no. Sí, sí. Hay un caso del Marcos Villaurin, que lleva Yoosef TV. creo que queda 55 euros. Y lo está vendiendo muy bien. Y no está teniendo ningún problema. Y es... Bueno, yo voy a mirar, pero lo que sé, todos habremos mirado por 200 millones de TV. Bueno, pues, ese tema, que se llama Yoosef, que hace una vez, que es el tema más completo que he visto en mi vida. Se pueden crear ilimiterísimos en cualquier página, ¿no? Bueno, todo lo que estoy haciendo, lo voy a hacer con una prueba de aprendizaje buenísima. Y el dinero lo está vendiendo. O sea, es que siempre necesitamos el ejemplo malo, el ejemplo malo. Vale, yo lo que quería, disculparme, yo lo que quiero es que nos olvidemos de los ejemplos. Y demos un paso adelante cada uno en la medida que pueda. Nosotros no nos dedicamos a este tema, ni liberamos mucho. Todo lo que yo he dicho con la rompia de la mía, nosotros todos esos pecados los cometemos todos los días. Y el peor, porque somos conscientes de que lo que hemos hecho, hay que perdonarnos porque quien pega y no sabe de abajo, lo supone que no. ¿Qué más? ¿Qué más? Es una pequeña reflexión, antes de que rafas lo que el cuchillo, antes de que rafas lo que el cuchillo es una pequeña reflexión de lo que me lo dices para lo que me ha dado. Un problema que tenemos, y es muy serio, es que todo el mundo queremos tener que nuestro cliente sea la máxima Coca-Cola, con 50 millones de seguidores en Facebook, con 402 mil usuarios en Twitter, con no sé qué. No muchachos, es que a ver que una tienda de barrio tiene una acción problemática y para una tienda de barrio tener dos clientes más, eso le supone poder llegar a final del mes. Y que a ver si nos empezamos a dar cuenta que los micropavos tenemos un problema también serio a nivel de trabajo, que también genera muchísimo problema, relativos problemas. Toda esta estructura de pensar un poco más en pequeñito, al final es cuando consigues convertirte en grande. Ese pequeño tema del caso que pones tú, alguien que genera un tema le libra por 55 euros, 39 de lo mismo que está en la oferta. Joder, es que son 39 de aquí, 39 de aquí, 39 de aquí y alguien que le llama para hacer un diseño y por mil pagos hace un diseño. Tenemos que empezar a dar de saber de esa parte. Y ahora unir la última palabra en los resumenos, escalabilidad. Esa tienda pequeña nos conviene, no nos va mal y podemos ayudarle, si somos capaces de hacer, cobrarles 39 euros y que el trabajo que hemos tenido que hacer para hacer eso sea 20, 25, no 38 ni 45. ¿Ese es la competencia? ¿Se consigue? Así es. Perdón. 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 Gracias.